Me llamo Jorge Hernán Giraldo, soy diseñador industrial y soy pintor hace toda la vida. Me dedico a la investigación de la química fluorescente hace 26 años. Yo aquí en la Fundación Universitaria San Martín tengo unas obras que son un muestreo de muchas sustancias. O sea, estas obras que están expuestas aquí son compendios tecnológicos en la química del color. La química fluorescente es un tema muy interesante dentro de la tecnología del color. Son los colores que responden a las radiaciones ionizantes y que aumentan su espectro de brillo al recibir estas radiaciones. Los colores fluorescentes fueron unas investigaciones muy interesantes que se iniciaron gracias a los hermanos Alfred y Jovo Spitzer, hijos de un químico farmacéutico alemán, quienes al entrar a la farmacia del papá con unos tubos de luz negra, vieron que muchos de los productos químicos que había en los frascos de esa farmacia tenían una respuesta de colores a la fluorescencia. entonces se les ocurrió la idea de hacer una empresa incipiente que vendiera unos colorcitos como cosas raras. Yo empecé a hacer unas pinturas y me di cuenta que tenía que usar ciertos colores fluorescentes, ciertos plus para que las obras me quedaran más interesantes, más realistas. Y empecé de una forma incipiente poniéndole un 5%, un 10%, un 20%, hasta que hubo un momento dado en que yo me di cuenta que tenía que ser un 100%. Estas obras tienen unas gafas con las cuales las gafas producen una corrección en la capacidad del cerebro de interpretarlo en la tridimensionalidad. Estas imágenes fueron sacadas de unas fotos de National Geographic, del telescopio Hubble. Son las féculas. Las féculas son el burbujeo del hidrógeno a un gramo por centímetro cúbico en el sol. Entonces, estas féculas, digamos, este gas está ahí a una densidad tan tremenda que es metálico. Aquí se está hablando del mito de los mayas de poder alimentar al sol, de darle vida a través del sacrificio de unos prisioneros. Y habla también, digamos, de los planetas sagrados de los mayas, la Luna, Venus, la Tierra, Mercurio. Este, por ejemplo, se llama precolombino. Está hablando, digamos, de la astronomía precolombina y, digamos, de dónde se obtenía más o menos como esos patrones mórficos que tiene la orfebrería. Aquí lo que se está tratando es de crear una amalgama, como lo está haciendo, digamos, el Internet. En este arte también hay eso. Es un arte que plantea la posibilidad de amalgamar muchos conceptos y de volverlos a transportar dentro de la esfera contemporánea.